no te olvides de seguir nuestro canal momentos deportivos activa la campanita y recibirás la mejor información este es tu canal amigo momentos deportivos el único canal que analiza el fútbol como debe de ser el fútbol como debe ser muy buenas tardes afición deportiva este es su sirvió jimis carante con otro momento deportivo bueno ya vimos todo lo que pasó en el partido ecuador-italia con triunfo ecuatoriano 1 a 0 en tiempos suplementarios básicamente que se puede comentar en este momento si ecuador hubiese tenido más ritmo colectivo y se ha llegado lejos es cosa paradójica porque es una selección que ha trabajado dos años y que el resultado de ese trabajo se lo vio plasmado justamente hoy pero que le faltó ecuador justamente para ser campeón porque tuvo grandes individualidades no hay que negarlo tiene grandes jugadores que saben manejar el balón inclusive en el mundial fue de menos a más pero que le faltó a la mini tri lo que representa el fútbol moderno ritmo colectivo ustedes dirán ritmo colectivo para qué justamente el juego del fútbol moderno se maneja de esa manera con jugadores sincronizados a un esquema de juego y una vez sincronizados las grandes individualidades salen pero si tú tienes jugadores con gran manejo de balón pero no están adaptados a un juego compacto sincronizado que les permite identificar solo con verse como están ubicados en el campo de juego créanme que ecuador barría este mundial pero cosa paradójica el técnico jamás pudo usar ese ese juego en un mundo porque nunca lo ganó miren que el partido tuvo que irse a un alarde el partido de hoy frente a Italia porque en el micro comentario que dice al término del primer tiempo ecuador jugó suelto ecuador jugó sin presión igualmente Italia porque no partido para el tercer puesto se vio que ecuador tiene grandes individualidades por eso justamente gana por individualidades Italia tiene ritmo pero lamentablemente no tiene jugadores desequilibrantes para justamente afianzar ese sistema porque no gana Corea por el gran desfile físico que tiene y justamente porque ellos tienen un sistema tan compacto que se multiplicaban en el campo de juego miren la diferencia que hubo frente al partido de Corea y frente a este partido ¿por qué pide Corea frente a Corea? solamente por un pequeño desentendimiento defensivo solo por eso pierde pero como tiene individualidades y no tuvo ese juego no pudo contrarrestar el sólido marcaje y el juego sincronizado que tuvo el cuadro coreano y por eso está en la final miren que aquí hay una cosa paradójica Corea no tiene buenos jugadores en lo individual pero tiene jugadores adaptados a un sistema de juego por eso está en la final Ucrania también tiene un juego sincronizado que carece de jugadores de ciclirantes pero están adaptados a un sistema por eso los dos están finalistas entonces si Ecuador hubiese tenido un poquito de ese juego sincronizado de Corea y un poquito de ese juego sincronizado de de Ucrania créanme que estoy ahorita disputando o mejor dicho mañana disputaría mañana disputaría la final mañana disputaría la final pero por esas cosas del fútbol como todos sabemos por esas cosas del fútbol prácticamente disputó en tercer lugar muy decoroso por supuesto muy honrado y que a su vez dejan muy en alto al fútbol de este continente porque si todos nos podemos analizar el fútbol sudamericano en esta última temporada ha estado no ha estado bien futbolísticamente por eso que no se aspiraba a muchos lugares pero eso también hay que tomar en cuenta todos los equipos deben trabajar justamente para que procesos como este den resultados no sé qué pasará con esta selección de aquí en el futuro no lo sé pero lo lógico sería que la fe la fe siga con este proceso si era lógico tiene equipo para panamericanos tiene equipo para pero olímpico tiene equipo para ser considerado luego como equipo de mayores pero depende justamente de lo que decidan justamente la dirigencia esta estructura debe continuar si no continúa de nada va a servir este proceso porque se pierde se pierden jugadores y eso es lo que es lo que podemos decir en este momento que el jugador cumplió hasta donde hasta donde pudo no pudo más porque le faltó recursos futbolísticos pero también esta es una advertencia para toda esa gente que está en el mundo de fútbol Ecuador no llegó porque el fútbol es haciendo un trabajo de dos años de Carlos y así y repito eso a su vez tiene que ser reflejado como un ejemplo para futuros procesos de otros equipos de otras selecciones en el Ecuador porque si después de esto no hay otro procesos igual quiere decir que solamente fue algo que se cultivó y para de contar y hasta ahí llegó esta justamente esta clasificación este logro conseguido yo sé que el tercero del mundo es ser terceros pero jamás en Ecuador es mi concepto por si acaso jamás en Ecuador se ha conseguido un logro así inclusive este logro tercer puesto deja atrás deja atrás las tres clasificaciones al mundial las deja muy atrás pero ya lo digo depende va a depender justamente de lo que sucede en la FED a ver qué decisión toma sobre este proceso y felicidades muchachos felicidades pero ya les digo el trabajo debe seguir no se olviden síganme en las redes con el hashtag momentos deportivos y suscríbanse a mi canal momentos deportivos el único canal de análisis y opinión donde solamente se analiza ahí no voy a encontrar noticias de que tal jugador pasó a tal equipo no no vamos a encontrar eso solamente van a encontrar análisis futbolístico así que no se olviden si dame en las redes este es el segundo Jimmy Escalante nos vemos en otro momento deportivo saludos suscríbete a mi canal activa la campanita para que recibas todas las notificaciones de este tu canal amigo momentos deportivos el único canal que analiza el fútbol como debe ser también me puedes seguir en twitter con el hashtag momentos deportivos que no se olviden 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 Gracias por ver el video.